He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz I should keep my balance when I'm so far But how do I go so far Why are you turning on this way, girl? Wrap inside you, baby, and it's so warm Yeah, yeah, yeah No, no, no Leave me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to all the show I'll give you my heart, girl She's got a problem, prométeme, mami Promise you'll hold me, no more Touch me, love me Way past forever Yo tan joven, padezco del corazón Y por tu amor sufrí a mil años y con mucho honor Don't lie, baby I'm trying to become what my chest keeps pounding Try somebody like I'm drowning Cabine no lies No, no Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I should planeï,chuss I'll give you my heart, girl She gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me, hold me, touch me, love me, way fast forever You eat this in your life Yeah man, two kings, revolutionary Hey yo homie, I'm gonna talk to her Hey, primo que me ves en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I bring your life, yes Perfect in the race, with the first love Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my, girl, that drama Promise you'll hold me, touch me, touch me, love me Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my, girl, that drama